Diversas instituciones, parteaguas en muchas de las circunstancias en las cuales la cultura y las tradiciones de este tipo se ven involucradas. Se han firmado diversos documentales, se han grabado diversas cápsulas, reportajes sobre, acerca de cuáles son las tradiciones que desde luego distinguen a este gran municipio. Hoy, como parte de esta administración de la cual formamos dignamente parte, la cual estaremos conformando desde luego desde este inicio del 2017 al término del 2021, a mediados del 2021, sin duda alguna que lo que pretendemos es dejar una huella para que puedan tomar acciones que preserven desde luego la cultura y las tradiciones en nuestro municipio. Hoy, sin duda alguna que agradecemos y festejamos enormemente la valiosa participación de cada una de las instituciones que se inscribieron, instituciones como el Colegio Miguel Hidalgo, como el Cebeta 134 Extensión Ixteco, que también está presente, como el Jardín de Niños Indígena, Rucuchilla Mencí Chumú, que también se encuentra con nosotros, por la Escuela Primaria Justo Sierra, el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, también la Primaria Vicente Guerrero, y desde luego la Primaria Bilingüe Bimí Manal de Chumú, que también se encuentran presentes. Y cómo no destacar también la valiosa participación y presencia de nuestro grupo de los adultos mayores, Nueva Esperanza, que también se encuentran por aquí presentes, participando y poniendo en alto, desde luego, el nombre de nuestro municipio, para poder seguir preservando este tipo de tradiciones y cultura. También le doy la más cordial bienvenida a este evento, a quienes nos acompañan en el presidio, a nuestro cronista municipal, al profesor Agustín Ranchero Márquez, que también se encuentra por aquí con nosotros, y que además también fungirá como parte del jurado calificador en esta tarde. Le damos también la más cordial bienvenida al profesor Mateo Limo Cajero Velásquez, que también se encuentra con nosotros, y desde luego también a...